El interés público es la balanza de la recta religión. Al abad usía a Allah, dueño de los mundos, que indicen en el noble Corán, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَالَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِذْمِ وَالْعُدْوَانِ Cooperen a obrar el bien e impedir el mal, pero no cooperen en el pecado y la enemistad. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah, y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero, que el abad y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. Quien contempla las sentencias de la legislación islámica observará que su propósito principal es alcanzar los intereses públicos e individuales, exaltar el alma humana hasta el máximo, pues todo lo que beneficia a la gente se coincide con la religión, incluso si no se menciona claramente, y lo que se contradice con los intereses y beneficios de la gente no tiene ninguna base en la recta legislación islámica. La religión islámica no reconoce la individualidad, el egoísmo ni la negatividad. Tampoco el islam reconoce la periferencia del interés privado al público, sino reconoce el interés público, la sincera donación, la cooperación a obrar el bien e impedir el mal, mezclada con el amor y el altruismo, para que la sociedad alcance el desarrollo deseado y la colaboración elogiable. Entonces, el esfuerzo que hace el individuo será por el grupo, y por tanto, el bienestar se alcanzará para el individuo y para el grupo a la vez. El sentimiento del cuerpo humano, que si se duele en él un órgano, se resiente el resto del cuerpo por la fiebre y el insomnio, se profundizará en los corazones de los miembros de la nación. Y qué bueno es el poeta Ahmad Shawqi cuando dijo, son jóvenes que murieron para que sus naciones vivieran, y defendieron a su pueblo para que sobreviviera. Y no cabe duda de que quien contempla el sagrado Corán conocerá, a ciencia cierta, que el propósito general de la legislación de las sentencias para la gente es conseguir sus intereses a través de beneficiarles y otorgarles el bien en defenderles del daño y del mal. Pues el sagrado Corán afirmó que la conservación del interés público y conseguir el beneficio colectivo es el método de todos los mensajeros y profetas. En este sentido, Allah alabadusia no envió a ningún profeta o mensajero, sino para complacer a su pueblo y ofrecerles el bien sin precio o beneficio mundanal. Dijo Allah alabadusia, en boca del profeta Nuh, No les pido retribución alguna a cambio de transmitirles el mensaje, pues Dios será quien me recompensará. Y en boca del profeta Húd, la basía con él, Ya comi, no asalucum alejhe ajera en ajre, illa al aladhi fattarani, afala taquilun. Opeo Blumio, No les pido remuneración alguna a cambio de transmitirles el mensaje, solo anelo la recompensa de quien me ha creado. Es que no reflexionan, También el amigo de Allah, Abraham, la basía con él, suplicó a su señor alabadusia, de forma que muestra su interés por el beneficio y el bien continuo de la gente, diciendo, Señor mío, haz de esta ciudad, la Meca, un lugar seguro y beneficia con frutos a los pobladores que creen en Allah y en el día del juicio final. Es sabido que el significado de esta ciudad es los pobladores. Asimismo, rogó a Allah que les provea el sustento que les enriquece, pues si la ciudad es segura y los requisitos diarios de la gente están disponibles, los pobladores podrán obedecer a Allah con almas contentas y corazones tranquilos, que intentan conseguir los objetivos para los que Allah alabadusia creó la tierra, que son la construcción y el desarrollo de la tierra. Dijo Allah alabadusia, Él os crió de la tierra y os hizo vivir en ella. Y dijo también, Y no siempre en mal en la tierra, corrompiéndola luego de haberse establecido la justicia. La legislación muhamitana se reveló para exaltar este recto principio humano, establecer las bases de la sociedad que garantizan su desarrollo, a través de anteponer lo útil para la colectividad a lo que es para el individuo. Ordenar las prioridades para que la vida se sistematice y se establezca. La historia del profeta, salallahu alayhi wa sallam, y la de sus nobles compañeros, están llenas de grandes actitudes que lo demuestran. Dijo la madre de los creyentes, Si quisiéramos saciarse, lo haríamos, pero Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, prefería a la gente a sí mismo. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, prefería a la gente a sí mismo y a sus familiares, a pesar de la intensa necesidad que padecían. Abu Sa'id al-Khudri dijo, Mientras estábamos con el mensajero de Allah, de viaje, llegó un hombre en su montura, y se puso a mirar a izquierda y derecha. Entonces el mensajero de Allah dijo, Quien tenga una montura adicional, que se la dé al que no tiene, y quien tenga algo adicional de comida, que se lo dé a quien no tiene. Entonces mencionó los tipos de bienes, hasta que pensamos que nadie tendrá derecho a quedarse con nada de lo que le sobrara. Al-Bukhari y Muslim transmitieron que Aisha dijo, Vino a verme una mujer pobre, llevando dos hijas consigo, y le di tres dateles. La mujer dio uno a cada una de ellas, y se llevó el tercero a la boca, pero se lo pidieron también sus dos hijas. Así que partió el datel, que se quería comer ella en dos mitades para las dos hijas. Me asombré de su comportamiento, y le mencioné el caso al mensajero de Allah, que me dijo, Verdaderamente Allah le ha concedido el paraíso por ese hecho, o la ha liberado del fuego por ese mismo hecho. Si esta fue la recompensa de quien preferió a su hija, entonces, ¿cuál será la recompensa de quien prefiere a los débiles, necesitados y mezquinos? En el año de la Ramada, el 17-18 de la Ejera, cuando los musulmanes sufrían pobreza y hambre, Osman ibn Afan, que Allah esté complacido con él, recibió mercancías de levante, que trataba de mil camillos cargados de trigo, aceite y uva pasa. Los comerciantes de Medina vinieron a él. Dijo, ¿qué quieren? Dijeron, tú sabes lo que queremos. Véntenos la mercancía que acaba de llegar, pues tú te das cuenta de que la gente necesita consumirla. Dijo, con mucho gusto. ¿Cuánto me dan de ganancia? Dijeron, te damos dos dirhams por cada uno. ¿Qué pagaste? Dijo, se me ofreció más de esto. Dijeron, cuatro dirhams. Dijo, se me ofreció más de esto. Dijeron, cinco dirhams. Dijo, se me ofreció más de esto. Dijeron, oh, Osman, no hay más comerciantes que nosotros en Medina. Tampoco vino nadie antes de nosotros. Entonces, ¿quién te lo ofreció? Dijo, Allah me ofreció diez dirhams por cada uno. ¿Pueden ofrecerme más? Dijeron, no. Dijo, pues, yo pongo a Allah como testigo que yo ofrezco la mercancía que llevan los caminos como limusnas a los musulmanes mezquinos y pobres. Cuando el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, aconsejó a sus compañeros comprar el pozo de Roma, que fue poseído por un judío que vendía el agua muy caro, dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, quien compra el pozo de Roma para participar a los musulmanes. Entonces, Osman ibn Affan, que Allah esté complacido con él, regató con el judío sobre el pozo, pero el judío rechazó venderlo enteramente. Entonces, Osman compró la mitad por doce mil dirhams y la ofreció a los musulmanes. El agua se distribuyó un día para Osman y uno para el judío. Los musulmanes traían el agua que les bastaba para dos días. Cuando el judío vio esto, dijo a Osman, has corrompido mi pozo, pues compra la otra mitad. Entonces, Osman la compró por ocho mil dirhams, respondiendo a la orden del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y por consideración hacia el interés público de los musulmanes. En el califato de Omar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, la mezquita sagrada de la Meca se encontraba cada vez más ancha. Entonces, Omar obligó a los dueños de las casas vecinas de la mezquita a vender sus casas. Y les dijo, vosotros os alojáis al lado de la Kaaba, y la Kaaba no se estableció al lado de vosotros. También Osman ibn Affan, que Allah esté complacido con él, hizo lo mismo con ellos. Y les dijo, pues mi paciencia es la que os hizo atreverse a mí, porque Omar os obligó a vender vuestras casas, y ni siquiera habéis comentado. Luego ordenó encarcelarlos como medio de censura de su falta. Esta actitud indica que está permitido expropiar la propiedad individual a favor de los servicios públicos como la ampliación de las carreteras y tumbas, construir las mezquitas, fortalezas e instalaciones públicas como hospitales, colegios, orfanatos, etc. Pues el interés público se antepone al privado. Asimismo, afirmamos que el buen entendimiento de la religión implica atenderse a la situación y realidad de la gente y ordenar las propiedades para satisfacer la necesidad urgente de la sociedad. Pues si la necesidad exige construir hospitales y prepararlos para los pobres y cuidarlos, entonces esto será una prioridad. Se exige establecer colegios e institutos, mantenerlos y prepararlos, gastar en los estudiantes, entonces será una prioridad. Se exige facilitar el matrimonio de los pobres jóvenes, saldar las deudas de los endeudados y resolver sus inquietudes, entonces será una prioridad. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sea Allah, Señor del Universo, la paz y las bendiciones de Allah sean con su mensajero Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que les siguen con bondad hasta el día del juicio final. El Islam consideró la orden de prioridades incluso en los actos de piedad en caso de comparación ordenó anteponer el interés público al individual o personal, pues el interés público es de distintos beneficios, pero el personal solamente puede beneficiar a una sola persona. Si un hombre trabaja en una firma cualquiera y cobra un sueldo por su trabajo, pasa la noche haciendo la oración voluntaria y al amanecer va a su trabajo, cansado de forma que le impide hacer los deberes encargados del trabajo y por tanto se cuelga el trabajo de la firma y de los interesados que nos sirve. ¿Acaso no es negligencia de la fidelidad al amana y responsabilidad abrobiarse a las posiciones de la gente? ¿Es como abusar los deberes para hacer actos voluntarios? Es malentendimiento de las obligaciones de la religión. Qué bueno es Abu Bakr el-Siddiq que cuando estaba a punto de morir aconsejó a Omar que Allah esté complacido con él diciéndole sepa que hay actos que deben hacerse por la noche que Allah no los acepta por el día y otros deben hacerse por el día que Allah no los acepta por la noche y que Allah no acepta los actos voluntarios sino después de hacer las obligaciones. El buen entendimiento de la religión de Allah conforme a la realidad contemporánea y la atención a las situaciones y necesidades de la gente exige que el entendimiento no se limite a algunas cuestiones de jurisprudencia de sentencias y se enseñen por el adoctrinamiento sin profundizarse y comprender la injusticia de propósitos o prioridades o la realidad circundante lo que hace perder el objetivo sublime de los propósitos de legislación. Partiendo de este entendimiento de los propósitos de las órdenes de nuestra recta religión y considerando la jurisprudencia de prioridades afirmamos que anteponer las necesidades de la gente y la sociedad es más urgente que repetir la peregrinación mayor y menor pues satisfacer la necesidad de la gente como ayudar a un necesitado satisfacer sus necesidades dar limusna a un pobre o liberar a un encarcelado por una deuda son deberes religiosos de la sociedad y es sabido que cumplir con estos deberes es antepuesto a todos los actos voluntarios incluso la repetición de peregrinación mayor o menor nos hace falta entender nuestra religión correctamente comprender la realidad de forma consciente que nos ayuda a evaluar los peligros que nos rodean y anteponer el interés público al personal con fidelidad obedeciendo las órdenes de nuestra recta religión y deseando desarrollar nuestra patria y ponerla en la posición adecuada para ella y para sus miembros oh nuestro señor conserva a Egipto y su pueblo ejército policía de todo mal y daño y 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